Buenas, mi nombre es Santiago y yo leo pues cómics y manga porque son como historias diferentes, pues es muy distinto de lo cómodo. Bueno, mi nombre es Manuela Rubio, soy médica y lo que más me gusta leer, mi género literario favorito es la literatura americana. ¿Por qué? Porque pienso que somos un pueblo que olvida muy fácil su historia y deberíamos leer un poco más de lo que nos ha pasado para no repetirlo más. Bueno, mi nombre es Antonio Pérez, soy comerciante, leo las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque son la base fundamental de la existencia humana. Mi nombre es Diana Álvarez, yo soy docente en el municipio de Medellín. Leo porque es encantador, porque me hace feliz, porque me cambia el mundo. Leo, ¿y qué leo? Literatura, básicamente, filosofía, historia. Leo lo que me encuentre, que sea rico de leer. Leo ciencia ficción porque me gusta tener algo de fantasía. Mi nombre es Mauricio Espina, soy diseñador gráfico, publicitario. Leo sobre diseño, sobre estética, obviamente, pues porque es mi trabajo. Leo poesía, leo poca novela, más bien mucha historia y ciencias políticas. Ciencias políticas y historia porque tengo que conocer el mundo en que vivo y de qué se trata todo lo que me rodea. Y poesía, un poco, para escapar también de ese mundo después de conocerlo un poco. Bueno, yo soy Santiago Escobar, soy estudiante y el tipo de literatura que me gusta es el terror. Me gusta mucho porque tiene un trasfondo psicológico muy interesante en el que los personajes se pueden mostrar como realmente son en sus momentos de pánicos y como realmente no les va a importar mucho lo que son los demás en los momentos en los que su vida depende. Entonces, en esos momentos ellos están dispuestos incluso a tentar contra los demás para poder salvarse a ellos mismos y a traicionarlos. Eso es lo que me parece muy interesante del terror. Hola, mi nombre es Manuela Moreno, soy estudiante de arquitectura. Me encanta leer literatura y arte como para poderme impregnar un poquito más de los temas que necesito para mi vida, para mi carrera y pues son los temas que me interesan. Listo, mi nombre es Alex Muñoz, yo soy estudiante de matemática pura. Me encanta mucho leer textos de información porque creo que es como ver muchísimos puntos de vista, argumentos, diferentes opiniones acerca de un mismo tema. Eso es lo que más me gusta y pues eso es. Hola, mi nombre es Camilo Hernández, pues yo soy comunicador gráfico publicitario y soy especialista en efectos visuales, trabajo con el área audiovisual y básicamente lo que yo leo es todo lo relacionado con tutoriales y parte técnica pues de desarrollo de programas y todo para realizar efectos. Eso es básicamente lo que yo leo y acerca de cine.